Todos los diputados tenemos el derecho a expresar nuestras ideas, pero lo que ella ha expresado es una opinión individual. La inmensa mayoría de los diputados ha establecido acuerdos y votos en donde se censura la posición de Maduro, lo que se ha denominado ese golpe de Estado continuado, las atrocidades y brutalidad con que se ha tratado a la población civil, donde nos hemos realmente revelado contra las 20 acciones que terminaron con la dramática muerte de 20 personas que estuvieron participando en marchas y manifestaciones en su contra. Por lo que puedo decirle a Venezuela, podemos decirle al continente americano y al mundo que la Asamblea Legislativa de Costa Rica respalda al pueblo de Venezuela, se opone a ese golpe de Estado continuado, quiere que se restablezca la paz, la democracia en Venezuela y sobre todo el respeto a los derechos humanos y a la dignidad de todas y todos los venezolanos.